y llegó el tiempo de la cosecha de higos miren qué cosa más bonita aquí mismo también voy a coger otro miren esto mientras estamos cogiendo los frutos los higos miren lo que está haciendo las ardillas especialmente hay una que no es muy mi amiguita y mire se la está comiendo miren ahí ya ese se perdió entonces la muy fresca se los come pero yo le tengo el remedio para eso consulte unos hillbillies de aquí de north carolina o sea una gente de campo de tierra adentro que me dieron un consejito que quiero compartir con ustedes ahí está mi esposo cogiendo higos ya yo cogí los míos miren qué bonita y ahí tiene bastante están madurando todos casi al mismo tiempo en la otra en el otro bolito mire necesita llenito también miren evidencia se comen el higo mira dejan rastro porque siempre dejan rastro desde que está allá arriba del higo más bonito y más grande se tiene que comer siempre se tienen que comer el más bonito el más grande por qué será pero vamos a acabar con este asunto ya que se los garantizo uno de los consejos es sembrar estos mons estos claveles de muerto porque huelen tan fuerte las hojas huelen tan fuerte que no les gusta es de ese tipo de roedores que no le gusta ese olor ok entonces planten de esto alrededor aquí alrededor los cuantos si quieren ya con ese suficiente porque no le gusta eso trasciende próximo paso es el siguiente ven esto ven esto como yo soy barbara también estilista pues los pelos que que corte corte recorte a mi esposo y entonces miren lo voy a tirar por ahí y por acá y por allá alrededor que sucede con estos pelos con esos cabellos pues ellos se sienten amenazados porque creen que hay un depredador cerca ven y dicen oh no mejor me alejo porque me van a comer si usted no recorta pues mire le tengo esta solución un cepillo el cepillo de peinarse ven pues este cepillo de peinarse acumula que estos cabellos entonces usted lo que va a coger es a sacarle los cabellos de ahí ven los acumula lo entierra ahí por aquí y se queden ahí y eso dice que las ahuyentan yo voy a probar voy a seguir el consejo me me pareció fascinante interesante a su vez y lo voy a seguir ok pruébelo usted también ya yo lo probé en uno en el en el otro que está por allá al frente el más grande de estos de higo y si funcionó en este voy a probar también pero si en aquel funcionó porque no va a funcionar en este ¿me entiendes? entonces va a dejar en paz esa ardilla mis frutos mi arbolito y ahí se acaba el cuento así que sigan este consejo ¿qué les pareció? dame su comentario gracias pues ya van unos cuantos días que dejamos ahí en la falda del árbol de higo unos cabellos tanto de recorte de cabellos como del cepillo y las ardillas no no se han acercado parece que sí le tienen miedo creen que son cabellos de un depredador y no se acercan para nada mire ya le dejé adrede los higos maduros y miren están ahí no se los han comido lo cual me tiene muy contenta el truquito ese sí funciona y se los recomiendo mire ahí a la falda del árbol dejé también un higo a ver si me lo acepto dejé un higo partido y dejé cabello ahí de verdad que me deja sorprendida el truquito funciona y se los recomiendo oiga hágalo y luego me da un comentario mirenlo aquí de más cerca ven el higo está ahí más bien tiene unas cuantas onigas pero nada de que se la comió Molly la ardilla intrépida no se lo comió no y mire también el otro truquito que le dije de la planta esa de los mons de los claveles de muertos que también huele fuerte y no les gusta y otro truquito también que me dijeron es de los pelos de las mascotas sea de su perro o de gato también lo puede echar ahí y ellas huelen eso hasta de lejos y dicen aquí hay un depredador cerca y no me voy a poner allí en riesgo así que si funcionó y que bien me alegro mucho porque ahora dejarán mis frutos tranquilitos que bueno es el señor no 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 Gracias por ver el video.